Hola, soy Viviana Bacadíes y vivo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Me especializo en las fotografías de recién nacidos, bebés y embarazadas hace ya casi cuatro años. La fotografía es mi pasión y me encantan crear recuerdos maravillosos. Soy Pancara Larrea, una fotógrafa de bodas y familias en La Paz, Bolivia y mi especialidad es retratar el amor en todas sus formas. Mi nombre es Ariel Baptista, nací en la ciudad de Oruro, crecí en la ciudad de Cochabamba y actualmente vivo en el país de Luxemburgo. Mis fotografías son principalmente retratos, mi estilo es una fotografía sin pose, diría documental, porque lo que intento es capturar las relaciones humanas y los vínculos que existen entre las personas y sus emociones. Hola, me llamo Daniela Gismondi y soy de Santa Cruz. Me gustan mucho los espacios al aire libre y la luz natural que se refleja en las sonrisas y movimientos que realizan las familias entre sí. Me encargo de que una sesión sea muy divertida, así no necesitan posar y todo sale muy natural. Reír es lo primero para mí, pero reír de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!